Estamos muy contentos, estamos ya a punto de iniciar con la fiesta de Río Verde, la fiesta de todos. Ahora es de que ya comience este evento, entonces estamos alistando por ahí ya todo lo que nos corresponde en las instalaciones y pues invitar a la gente para que se sume y participe con nosotros. Como entre 8 y media, 9 de la noche, por ahí estaremos dando el corte de listón y el anuncio allá en el Teatro del Pueblo donde disfrutaremos de juegos pirotécnicos. Queremos manejar una entrada momentáneamente ahorita porque de alguna manera para que todos vean el recorrido de la feria. Los que entran por gama se perderían el recorrido a lo mejor de acá de la entrada por el DIF, pero queremos que la entrada sea totalmente por DIF y las salidas van a ser por boulevard y por gama.